En el barrio Japón de Dos Quebradas se presenta una inconformidad referente a las basuras que se arrojan en las calles. Lo más crítico es que son los mismos habitantes del sector quienes lo realizan, causando olores nauseabundos que pueden ser perjudiciales para la salud. El canal CNC atendió la denuncia por parte de uno de los habitantes del sector. Yo vengo solamente a avisar de la polémica que tenemos aquí con este basurero, aquí en esta 22. Eso ayer botaron un pedazo de botan escombros de toda clase, hemos llamado a las bolquetas, cuando pasan le decimos que por qué no vienen semanalmente a recoger todos los escombros. Ayer botaron una parte de pollos ahí y eso no aguantamos la padricinia. Y estamos cansados ya de decirle a los de las bolquetas. Y cuando vienen hay veces que nos dicen no, 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 no podemos llevar todos los escombros porque tenemos que ir a recoger a frailes también y dejan la otra mitad ahí. Montañas de residuos sólidos hasta colchones y muebles son arrojados en las principales calles y carreteras del municipio. Otra cosa, tenemos el problema que la empresa es de bolsos y morrales, pero nos dicen que eso no lo recogen la basura, que lo recogen las bolquetas. Y cuando salga la bolqueta, sacamos un boteco y el resto dicen que no, que no lo pueden llevar, porque tienen que ir a esta frailes y que lo guardemos allá. Ya de eso tenemos una bodega ya de puros, de pura basura, que no nos lo llevan ni el carro de la basura, ni los escombros, porque no pueden llevar más de un bulto de ahí. Entonces es la única inquietud. Pero principalmente el basurero, que nos botan ahí, vienen y botan pollos, cosas, patas, cosas de muchas partes. Y ayer había una podriciña que no la aguantamos. El almacén, que es también de la misma empresa, tuvieron que cerrar por la mañana, porque eso amaneció que era puro podrido. Y entonces tenemos escombros, hace más de 15 días ahí, y nada, que vienen las bolquetas a llevar esos escombros. Habitantes solicitan la correspondiente recolección de basuras y más cultura ciudadana por la irresponsabilidad de arrojar dichos residuos.